Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. Todas las promesas de Dios están condicionadas a una obediencia humilde. Con este principio de la líder adventista estadounidense, Ellen G. DeWight, Recibamos la sabiduría y la bendición de Dios viviendo para obedecerle. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la bendición, y los malditos de él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Obedecer al Señor es la condición, como hemos reflexionado, para recibir las bendiciones de nuestro Dios. Padre, aquí estamos en tus benditas manos. Permítenos primeramente obedecerte, seguros de que tú en tu gracia derramarás tu santa bendición. Permítenos vivir vidas generosas y agradecidas delante de ti. Amén y Amén. Amén.